Montería, entre las cinco mejores ciudades del país que manejan los recursos. La reciente medición del DPN del Índice de Desempeño Fiscal 2021 para Municipios y Departamentos ubica a Montería como una de las cinco mejores ciudades del país para manejar sus recursos. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, indicó que esta medición es un reflejo del trabajo juicioso y responsable que estamos haciendo con el presupuesto. Hoy invertimos cada peso del presupuesto en inversiones de gran impacto social, económico, urbanístico y ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de los monterianos. Vamos por el camino correcto. Este informe mide el desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales, de la sostenibilidad financiera y a la luz de la viabilidad fiscal.